Sugumomo formó parte de mis inicios en el mundo del anime. Maldita sea. Caí muy bajo. No, no, en serio, muy bajo. ¿Vos imaginás que vos ves una serie y vas escalón en escalón? Bueno, yo me tiré. Me tiré de una y vi 100 series. Creo que ya habré llegado más o menos más todavía. Pero bueno, Sugumomo tenía un opening muy bonito. El segundo de la segunda temporada no me gustó tanto como el primero. Pero debe ser por la nostalgia que me gusta más. Me enteré que tenía un videoclip y no lo vi. Sí, estás acá para ver esa reacción. Obvio. Me disculpo si hay lágrimas de macho. Pero lo más seguro es que haya. Metamorizer. ¿Qué? Son seis. Pensé que eran dos. O sea, pensé que era uno. Pero después pensé que eran dos. Por un momento pensé que eran tres. Pero seis. Quiero llorar. Quiero llorar. Eran seis. No sabía yo. El baile me gusta. Quiero que mostraron más de lo que querían. Hay dos que suenan iguales. Hay dos que suenan iguales. ¿Por qué tengo el sentimiento que se agrandaron los ojos? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí. Sacate maquillaje que no vamos a un táctil Uy, cupito Sonzay, todavía no puedo creer Sonzay, todavía no puedo creer ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No puedo creer ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Todos se pueden creer ¡Ah! Casi, 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 no! ¡Nan-nan! ¡Uke topte! ¡Uke topte! ¡Kizuna-Komirakai! ¡Nan-nan! ¡Super Sentai! ¡Casi, casi, casi! ¡No lograste destruirme! Igual vengo con una seguidilla de grabación que me aguanté todo Y acá me parece que me quebró por la gota que rebalsó el vaso ¡Qué baile raro! Es muy raro el baile, pero está bonito Y a esa hay que tenerle más respeto porque es la que tocó la batería ¡El resto no hizo nada! ¡Woo! ¡Genial! O sea, ¡Qué impresionante! Sugumomo es una serie hechi harem, comedia y romance Y poderes, muchos podercitos Así que si te querés ver esa serie, yo te dije ya la... Los géneros para que lo puedas ver tranquilamente si es que te gusta alguno de esos géneros O en conjunto Así que nada más, Senzu Kusishin Yozoro Karano Keirei ¡Kukuri-chan! ¡Aaah! ¡Kukuri-chan! ¡Kukuri-chan!